Que hola mis queridos confis como estan? Yo soy el chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenido a Thales of Wind Asia chicos y pues bueno señores este es un juego que pues bueno estaba viendo Ya esta bien ahi en la play store Estaba viendo que este juego tiene mas de un millon de descargas chicos Exactamente tiene mas de un millon de descargas Y va en crecimiento y la cual bueno la verdad es que eso esta Super super genial lo cual me agrada bastante Es un juego para moviles vale Es un juego para moviles que esta totalmente gratis En la play store para android Y recuerden chicos que pues bueno obviamente yo ocupo lo que es un emulador Ocupo el emulador del blue stacks Para el que quiera saber pues bueno ese es el emulador que yo ocupo Y pues bueno la verdad es que eso es un juego MMORPG O bueno por lo menos asi lo mencionaba ahi En lo que es la pagina Bueno en este caso en el del juego Estamos dentro de lo que es el tutorial vale Estamos dentro de lo que es el tutorial vale ahi como pueden ver Estoy en el tutorial dice que tengo que mover el interruptor izquierdo Controla el movimiento del personaje vale ahi esta Vale pero obviamente como yo estoy con lo que es el mouse Bueno mas bien como estoy con el teclado Pues obviamente pues bueno es algo diferente Creo que se acaba de petar esto Pues bueno confes parece que se habia petado este desmadre Parece que se habia petado la verdad es que no lo se No se realmente que fue lo que sucedio Pero pues bueno en fin les estaba comentando que yo estoy en el teclado Así es de que pues bueno obviamente vamos a ver aqui Ahí estamos moviendo Vale perfecto Ok Ok Vale obviamente tengo que hacerlo con esto Vale Me agrada me agrada me agrada Ok tenemos una barra aqui en la parte de abajo Que supongo que se va a ir llenando poco a poco vale Si se va llenando poco a poco vale Perfecto Esto que es arma refinada Ok Y equipar ahora entonces vale Parece que tenemos mayor daño vale Parece que tenemos lo que es mayor daño Vale ahi tenemos al compi Esta peleando con unos esqueletos Nah wey como piensan que voy a pasar entonces Ok esta bien Willy Ah Willy Esta en problemas Usa esa soga y llega el Ah vale que Willy esta en problemas Vale perfecto Pues bueno a ver vamos a ver Obviamente estoy 100% seguro que puedo mejorar los graficos sinceramente Vale asalto de filo Ah vale que hemos agarrado una nueva Oh my god Vale perfecto Oh oh bueno 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 Ok ten cuidado ahora se dio cuenta de que De que no se que madre Pero bueno alguien me esta lanzando unas flechas Que no se que es Vale perfecto Cortar oh vale 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 Cortar vale pues le damos ahi cortar Perfecto Oh my god Vale ok Pues el juego esta muy dinamico eh Vale no hay probabilidad de que te caigas De hecho chicos no hay probabilidad de que te caigas Vale perfecto Vale perfecto Oye que esto esto esta Esto esta kawaii eh Esto esta kawaii Bueno 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 Pero es que se laggea Se laggea Se laggea Y no se porque presiento que se va No se porque presiento que va a petar esto de un momento eh Ok cuidado me muestra ahi el ataque Como en todos los juegos Bueno no en todos Hay algunos que no te muestran lo que es el ataque Pero casi en la mayoría Si vale perfecto Vale perfecto Y le aplicamos el combo Uy que lo acabamos Uh bueno 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 Ok Carta nueva obtenida Vale pulsa para abrir la bolsa Vale perfecto A ver vamos a ver Eh pulsa para abrir interfaz de carta Paquete de cartas Vale ok Tenemos esta carta Para la parte de la carta que acabas de obtener Vale la pulsamos Incrustar Pues no se donde la va a incrustar Vale en la pechera Ok vale supongo Supongo que ya lo podemos cerrar no Y podemos seguir avanzando Ok Vale de hecho ni siquiera he visto Bueno de hecho ni siquiera he visto que es Oh vale ajustes A ver vamos a ver gráfico Calidad bajo Calidad alto Vamos a ponerlo Los nuevos ajustes de gráfico Tomarán efecto después de que se ha De que Después de que has cambiado de mapa O reiniciado el juego Vale perfecto Pues bueno A ver si no peta Por andarle moviendo aquí Eh jugadores mostrados Ok vale perfecto Pues bueno la calidad Creo que es todo Algo que me gusta bastante De todos los juegos Desde cuando recién salen Es de que están luego luego En el español Lo cual está súper súper genial Así de que pues bueno Sobre el sonido Le vamos a bajar un poco A lo que es la música Vale sobre lo que es la música Le vamos a bajar Lo que es un poco Efectos de sonido Bueno pues obviamente Lo vamos a dejar ahí Vale aquí dice que podemos jugar Con el cual es el mando Lo cual está súper genial Ok bloquea los mensajes extraños Bloquea Ah no son ajustes de Oh vale 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 y de combate Vale perfecto Pues bueno Parece que ya está Vale Y pues bueno Dice que los cambios Van a surtir efectos Después de que haya cambiado El de mapa O hayamos reiniciado Lo que es el juego Vale perfecto Bueno 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 O sea que eso Lo voy manejando yo O se va manejando solo O que show No entiendo La verdad es que No entiendo absolutamente nada Vale creo que se va manejando solo Creo que se va manejando solo Vale pero Bueno o sea Es que de verdad Es que de verdad Vale 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 Cuidado que se traba Vale perfecto Ahí estamos Vale que aparecen más Ah vale 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 pues agarramos esto aquí Vale pues creo que Esto no es buena idea Que se esté trabando Creo que eso no es No es de lo mejor Vale creo que no es de lo mejor Que se esté trabando Vale perfecto Lo hemos derrotado Excelente Y a ver A ver si nos peta otra vez No parece que no Vale pues Bueno la verdad es de que Primeramente pues no se por que se traba No no puedo creerlo we Que un juego así tan Con gráficos así Tan Bajos Vale pues no puedo creer Ah mira Ahí está la bola Que había caído Que es la que está ocasionando Que todos los malditos Animales del bosque Se vuelvan locos Oh my god Pero que acaba de decir eso Pero supone que eso es malo ¿No? Se está apoderando de Willy Que se está apoderando de Willy No Que se apodera de Pero que es eso Pero que es eso Dios Pero que es eso Un demonio con tentáculos Vale supongo que Si algo Ah mira ahí está Willy Está encabronado Más bien está poseído Y parece otra vez Que se acaba de petar Vamos a esperar A ver que he hecho No no se ha petado La verdad es que me sorprende un poco Eh la verdad es que me sorprende un poco Que juegos con tan bajos recursos La verdad Bueno también Que con bajos gráficos Con gráficos Pero que dices Ok Vale Bueno 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 Que me mata 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 Bueno 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 Vale Este está fácil Este está fácil Porque es del primer monstruo Es como si fuera Es como si fuera Pues bueno El tutorial O prácticamente Parte del tutorial Pero estoy 100% seguro Que esto no es normal Esto no es normal Chicos Bueno en fin Lo que les comentaba Pues bueno básicamente A ver vamos a ver Patético humano Se engancha fácilmente Con un poco de cebo Ay papayas de Zelaya El Willy se ha vuelto loco Wey Te ordeno que te detengas Bueno 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 Ok Bueno 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 Pues bueno Parece que hemos completado Lo que es la misión Y supuestamente ya Al momento de cambiar de mapa Y ese rollo O al reiniciar el juego Pues bueno Se estarán aplicando Ya se ven lo que son Los nuevos efectos Vaya En fin La cuestión chicos Es de que Pues bueno la verdad Es que no puedo creer Que un juego Que tenga Pues bueno Que es para móvil Realmente Que es para móvil Tenga Me cause tantos problemas En serio O sea he jugado juegos Con mejores gráficos Que esto Y no me causa Tanto problema Como este tipo de juegos O sea No lo sé A lo mejor A lo mejor Tiene que ver algo Del emulador O que se yo En fin chicos Pues bueno La verdad es de que Este juego está totalmente gratis En la Play Store Obviamente es un juego MMO Donde puedes encontrar Pues muchísimos jugadores Obviamente muchísimas misiones Muchísimas cosas Que puedes hacer Así de que Pues bueno chicos Yo creo que Señora Nancy Pero que ha pasado Señora Nancy Como ha estado Así de que Pues bueno Yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Nada más quería mostrarles Pues este juego Que tiene más de un millón De descargas Entonces yo creo que Igual y lo sigo jugando Yo creo que Igual y lo sigo jugando Y pues bueno Espero que realmente Se haga presente Ese super like Que ya saben Que ayuda muchísimo Ese super like Todo recolino Que ayuda bastante Ya le creo a mi Correcencito Así de que Pues bueno confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente Que en Play Cuídense mucho Les mando Besos en su pichin Alga derecha Yo soy el Chavis Y hasta la próxima Confis Recuerden seguirme en mi página De Facebook Y mi canal de Discord Que lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le dan A todos mis gameplays Y pues también La verdad es que He visto un crecimiento Pues bueno Por lo menos He visto un crecimiento Muy bueno Lo cual se los agradezco Muchísimo Pero si hace falta Pero si hace falta La verdad es que Si hace falta La presencia De esos super likes Así de que Muchísimas gracias Por todo el apoyo chicos Arigatokoseimas Y hasta la próxima Bye bye Les prometo que voy a tratar De mejorarlo chicos Para ver si puedo Subir un próximo gameplay Mejorarlo Y pues bueno Que vea Que va un poquito Pues más fluido ¿Vale? Así de que Nos vemos chicos Bye 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 Gracias.